...los artistas que está ya brillando con luz propia. Tiene tres semanas consecutivas sonando en los primeros puestos de todas las emisoras de Massachusetts y de toda la nueva Inglaterra con un tema, un tema que le llega al niño, al abuelo, a todas las edades. Este tema, producido musicalmente por Bernardo Hernández e interpretado por nuestro invitado de la noche, Sebastián, a quien queremos recibir con un fuerte aplauso. Y que ya está bien con nosotros, arrasando, el único niño que ha cantado con Mark Anthony. Sebastián, ¿cómo estás? Sebastián, ¿cómo te sientes? Bien, felicidad, feliz, muy feliz por estar yo otra vez, una vez más. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te has estado bronceado así? ¿Qué estabas así? No estabas mentira. El verano, me paro, el verano. ¿El verano, me paro, el verano? Sí. Yo ayer fui para la piscina, hoy estoy para la playa, y después una semana fui por Cancún. ¿Vas a Cancún? Sí. Oye, pero qué vida tan dura. Qué bueno ser artista. Y ya famoso, como está tu corta de edad, todo el mundo escuchando tu música, todos los eventos te invitan. ¿Ayer estuviste en el Festival Dominicano? No. No estuviste en el Festival Dominicano. ¿Y en dónde estuviste? ¿Cuál fue la última presentación de Sebastián? El Día de la Juventud. El Día de la Juventud. El Día de la Juventud me reinaba una cama. El Día de la Juventud me reinaba una cama. ¿Y cómo te fue ahí? Sí, yo era la sorpresa, que la reina no esperaba, bueno, los candidatos, todavía no son los candidatos. Las candidatos. Y estamos con el Día. O sea que ya tú me estás arruinando el Pablo a mí. Sí. ¿No? Sí. Sí. Bueno, esa era la generación de relevo. Sí. Porque es que a mí todos los reinados van a acabar. Era que a mí me tocaba cantarle esa canción para ella y decir, tú eres mi reina, mi dulce reina. Pero entonces, debido a lo que tú me estás diciendo, quiere decir que te estás arruinando el palo. O sea, cuchillo para mi garganta. ¿Eh? Pero no, yo me siento contento de que te esté yendo bien. Y, bueno, pienso que el tema La Gloria de Dios es un tema que va a trascender. Disfruta este momento de tu vida, de tu carrera como artista, porque el tiempo nos vuelve. Y este tiempo es el tiempo clave de Sebastián. Es la cintura para recoger en el futuro. Así que yo espero, y esperamos todos los residentes de esta comunidad, que cuando Sebastián esté allá, a un nivel de un Mark Anthony, de un Víctor Manuel, nunca olvides de donde vienes, ¿eh? De el principio que es esto. Y yo lo voy a dejar con esta bella canción en la voz de nuestro artista de Boston, Sebastián, para el mundo. El nuevo salsero de Boston, para el mundo. Que lo disfruten. Que lo disfruten.